Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo que para ti nací Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que se llenen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame Diseñame Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Y soñarte Se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado 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 Fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo Y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando Pensando Que me quieres Soñarte Soñarte Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Creí Sí 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 Hola mi amor Sé que cambiaste Tu número de teléfono Y sé que cambiaste Hasta el color De tu pelo Porque empiezas Una nueva vida Sin mí Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una raga envenenada aquí en mi pecho El más ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto, pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo, te amo No, no puedo exigir que me perdones, mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor, ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones, cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada y te hice llorar, soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono, ni yo me perdono Y te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la Gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires, no suspires No me llames aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Eres secreto Delante de la gente no me mires, no suspires No me llames aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Que dolor, que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Te llames como te llames Para mi tu eres la gloria Ay, este secreto de amor Ay, este secreto Ay, que me ha puesto tan discreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Oiga, que me ha puesto tan discreto Oiga, en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Hoy, que si cambiamos de tema No siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego Por qué no asociamos su frío y mi abrigo Le amo de veras, se lo digo Por qué no asociamos su frío y mi fuego Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga, y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha Por qué no asociamos su frío y mi abrigo Le amo de veras, se lo digo Por qué no asociamos su frío y mi fuego Le amo de veras, no es un juego No, es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es Por qué no asociamos su frío y mi abrigo Le amo de veras, se lo digo Por qué no asociamos su frío y mi fuego Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras, se lo digo Encima de todo esto Aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto Porque te amo Encima de todo esto Que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro Y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no les quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores Encima de todo esto Que a ti te siembra duda Y me causa pena Me atrevo a asegurarte Que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto Emerge una verdad Que me libera y es la neta Ya que estás empacando Llévatela en la maleta La verdad Es que te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores Más allá del sol Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores El más grande de todos mis amores Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor no vuelvas Es la oportunidad Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te encuentro un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Pero es mejor sin vendas Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema es mi problema Es bello y son mujeres Mi problema es bello y son mujeres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Tú lobo domesticado Tú loco enamorado Tú marco también El tiempo lo demostró a Sebastián que el sacerdocio no era lo suyo Y de hecho a los 17 años abandonó el sembrío para dedicarse por completo a su carrera musical Para poder sobrevivir mientras tanto, en 1938 trabajó en un hotel de Oaxetepec, Morelos Y en sus ratos libres cantaba a través del equipo del intercomunicador ¡Mi vida! Bueno, pues un día llegó al hotel Angica María Y entonces a Sebastián le preguntó si cantaba Al otro día a Sebastián, claro que le cantó seis canciones Todas le encantaron a Angica y al terminar le subió que las grabara Y dio el número del maestro Toma Gallanes Una gran personalidad de la música en México Pero nunca lo encontró Tristán, por nueve, por seguir esa oportunidad Decidió presentarse en otra disquera Y estuvo así afuera de Discos Capital Esperando para hablar con el dicho Rincón Y le dijo que volviera el lunes Pero entonces el señor Rincón se dio cuenta que John Sebastián estaba muy triste Y le dijo que regresara de inmediato Y le escuchó cuatro canciones Y le dijo que se preparara Y queríamos lo volverle a ver Seis meses después grabó su primer disco El sencillo se llamaba Descartada Y se escuchaba en Ciudad Borgón, Sonora Y fue una locura Se vinieron doce mil copias de entonces Hoy sería disco de oro Un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada Un tiempo a la fecha Lo vengo matando Me matan los celos Corro en mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo? Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amantes Un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Te había acostumbrado? Un tiempo a la fecha Te estoy preguntando ¿Será que me amas? ¿O es todo orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola Sola Encuentras un nuevo amigo? Sola Tu famicidio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amantes Sola 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 Hasta la piel Conozco un señor Que cuando a solas llora Empapa los renglones del papel Es el señor Una contradicción Tiene una pena Y la hace canción Perseguidor de la felicidad Es prisionero Es prisionero De su libertad Muy malo es para improvisar Para escribir Necesita amar Para escribir Necesita amor No se improvisa Ser compositor De F A Cuernaval Y en seguir Puente Dix Después San Gabriel Y en Amacusac Y en Atasco se van Para llegar a ese pueblo Niño hay que cruzar El río Que es en Guajimplan Te acalco el crucero Al mogote Así cicla Unas curvas Y a Huitlapán Te coloca un cerro Grandote Después Pocutla Y en donde estarán Estarán Un pasito De Atasco Por si alguno Quisiera comprar Una luna Una noche De brata Crucero De Tewi Se llama el lugar De Tewi Rumbo a Camixla A Camixla Oye mi canto Y arribita de San Juan Está la tierra Que quiero tanto De Tewi Rumbo a Camixla A Camixla Oye mi canto Y antes de llegar A la maestra La tierra Que quiero tanto Y das Que le aguara Y al polvo Paisa Rumbo a Camixla ¡Gracias! Gracias. 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 Que quiero ser todo lo que te guste, diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste, quítame o ponme lo que quieras, te doy mi esencia y mi verdad, para que saldes tus quimeras. Y tu felicidad, diseñame los besos que se llenen el pasaporte para llegar al mundo donde yo quiero llevarte, acórtame o alargame las alas, anida y vuela siempre junto a mí. Que yo no necesito más bengalas si tu luz va junto a mí. Música Pon en mi voz el te amo que jamás nadie te ha dicho, acórtame o alargame las alas, respeta solamente al corazón, que ahí ya hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción. Música 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 Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer. Música Me gusta, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti. Música Me gustan tus manos, cuando te saludo, y sudo, sudo de nervios de pensar, que pudiera tocar, tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta. Me gusta, me gustas, me gustas, me gusta amanecer pensando que me quieres, y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Música Me gusta todo, todo me gusta de ti. Música Música Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar, tu cuerpo, de cuerpo y alma. Música 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 Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Música 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 Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor, te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oh yeah Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Eres secreto Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor Oye, oye Eres secreto de amor Eres secreto de amor Dicen que tú Eres secreto de amor Oye, en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Hoy casi cambiamos de tema No siga por Dios en los ruegos La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego de mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego de mi abrigo Le amo de veras, no es un juego de mi abrigo Le amo de veras, no es un juego de mi abrigo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras, no es un juego de mi abrigo Te amo, encima de todo esto, porque te amo Encima de todo esto, que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores Encima de todo esto, que a ti te siembra duda y me causa pena Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto, emerge una verdad que me libera y es la neta Ya que estás empacando, llévatela en la maleta La verdad es que te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores El más grande El más grande de todos mis amores Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentra un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Esté llenando amante Un tiempo a la derecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu inferencia Te había acostumbrado? Un tiempo a la derecha Te estoy preguntando Te estoy preguntando ¿Será que me amas O solo tu orgullo Que estoy latimando? ¿Será que al dejarte sola Sola Encuentras un nuevo amigo? Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está llenando amante Sola 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 Conozco un señor Que cuando se enamora Entrega desde el alma hasta la piel Conozco un señor Que cuando a solas llora Embapa los renglones del papel Es el señor Una contradicción Tiene una pena Y la hace canción El seguidor de la felicidad Es prisionero de su libertad Muy malo es para improvisar Para escribir Necesita amar Para escribir Necesita amar Necesita amor No se improvisa Para ser compositor Del Df A Cunavaca Y en Ciel Puente Dixla Después San Gabriel Y en Amacusa Rungo Atasco Se van Para llegar ese pueblo No hay que cruzar No hay que cruzar el río Que está en Guajimplan Te acalco el crucero Al Mogote A Vicintla Unas curvas Y a Cuitlapán Te colocan un cerro Grandote Después Guapocutla ¿Dónde estarán? Estarán Un pasador Atasco Por si alguno quisiera comprar Una luna Una noche de plata Crucer De Tehu Y ese llame lugar De Tehu Y rumbo a Camisla A Camisla Oye mi canto Y arribita de San Juan Está la tierra Que quiero tanto De Tehu Y rumbo a Camisla A Camisla Oye mi canto Y antes de llegar a Clama Está la tierra Que quiero tanto Y atasque el abarache Al polvo País Reja Engrací Exétenido En Rao Real en Greco Oye mi canto Muy bien Enseñane Y Y Lots Vamos a presentar Enseñane Y Muchas Gracias. 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 Gracias.